No me estás haciendo bien, no me estás diciendo nada No me subiste llevar, donde llegan tus miradas Un fantasma en el confín, de mi alma que está helada Si te espalda pronto algo de mí, lo voy a dejar de más Yo de miedo supe hablar, vivo siempre tanta calma Yo no supe qué decir, vivo no dijiste nada Un robot en el jardín, de mi alma congelada Si te espanta pronto algo de mí Veo cosas que no son, y mis palabras van, que siguen nada Veo cosas que no sé, imagina una actitud No me estás haciendo bien, no me estás diciendo nada No me subiste llevar, donde vuelan tus miradas Un robot en el jardín, de mi alma congelada Y me asusta esto ya de mí Veo cosas que no son, y mis palabras van, que siguen nada Veo cosas que no son, y mis palabras van, que siguen nada Veo cosas que no son, y mis palabras van, que siguen nada Veo cosas que no son, y mis palabras van, que siguen nada